Los odio todos. ¿Cómo era el del perro? Perro. Perro. No me acuerdas. Me creía que era así como que yo pensando, no, no era así. Perro. No, era como ¿Vas a querer o se lo ha hecho al perro? Perro. No mames. Güey, esa mamada la pasaban en un audio por Whatsapp. A mí me llegó. Nosotros lo vimos como en YouTube, ¿no? Creo que sí. O sea, me la mandaron ustedes cuando estaban en Facebook. Ah, con razón. Sí, güey. No eres famoso. Nosotros no lo hicimos, güey. Nos lo encontramos. ¿Se lo encontraron? Sí, nosotros no lo hicimos. Sí, lo recuerdo. Ojalá yo hubiera sido el creador del Vas a querer o se lo ha hecho al perro versión remix. Recargado. Güey, es que si vamos a cosas, canciones que hicimos en la escuela o en la universidad. Putas y menudo. Putas y menudo. Putas y menudo. Nuevo. Clásico. Puro clásico. Número 12. Llegó a ser en el SoundCloud de Suecia. ¿Por qué se ríen? Sí, de acuerdo. Fue el regal. Es que un shout out a nuestro amigo Alejandro Guerrero. ¿Y quién lo hizo? Hizo Alejandro, ¿no? Y Omar Lambo todo. Alejandro Guerrero. Pero lo cantó Omar, güey. Pero lo cantó Omar. El que lambe todo. ¿Qué? Esa no sabía. Pues mira, yo me vengo enterando. Es que hubo una vez, bueno, se llama Omar. Sí, me imaginaba que no se llama Omar. No me acuerdo. Creo que es Omar Lambo. O sea, sí, ¿no? Entonces un día el güey dejó su Facebook abierto ahí en la estación de la escuela, en el stream de radio. Sí, sí, sí. Y dijeron, o sea, trolearlo. Porque era lo que se hacía, ¿no? En ese entonces. Este, yo lo troleé, cambié ahí, le puse una bandera de la comunidad, una foto acá de dos tipos besándose y le cambié el nombre Omar Lambo todo. No mames, ya no se lo pudo cambiar. Sí, se lo pudo cambiar, pero lo que no duró en cambiárselo fue muy divertido. Y por eso el remix era Putas y Menudo con Omar Lambo todo. Oh, vaya, número 12 llegó a ser en el SoundCloud de todo Suecia. Güey, guau. Número uno, próximamente, cuando lo hablamos a... El remix. Güey, todavía existía ese audio como para que lo pongas aquí en el... Güey, lo voy a dejar aquí abajo ya. Güey, tú sabes ya qué mamo. Lo voy a dejar aquí abajo. Sí, sí, miren, aquí está. Pero yo nomás quiero empezar, güey, antes de empezar, güey. Sí, todavía no empezamos, ¿eh? No, yo sé, antes de empezar. Por eso dijo antes de empezar. Antes de empezar, yo nomás quiero decir que estoy de acuerdo con su idea. Sí, su idea. Hipótesis, teoría. Su hipótesis, teoría de que uno está bien pendejo antes de los 25. A huevo, güey. A huevo, güey. Esas pendejadas las sacamos juntos antes de los 25. Antes de los 25, claro, a los 20, 21, sí. No, como 20. 20, 21. Y era como que sí, a huevo. Putas y Menudo, eh, eh, putas y Menudo, eh, 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 eh. No mames, no mames. Alan a los 20, le voy a cambiar el nombre a mi amigo, a Omar Lambotodo. Dos semanas después, otro amigo. Voy a hacer un remix de putas y Menudo. Y se acuerdan del chiste de Omar Lambotodo? Vamos a meterlo aquí también. Le voy a poner hashtag Suecia. Igual y pega. Y fíjense a los güeyes en Suecia que dijeron, güey, ¿ya escuchaste este remix en español? No sé qué significa, pero está con madres. Eh, eh, eh. Güey, era como cuando lo compartieron ese mes con todos sus amigos. Pum, 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 pum. Güey, sí me acuerdo de todo el transcurso, porque fue cuando estábamos en la radio. Ajá. Y un día llegué y sí, güey. Y un día llegué y escuché esta pendejada y yo a huevo. Y luego otro jueves llegué y güey, es número 2 en Suecia, güey. Y yo, güey, güey, era como cuando de morrillo te escuchaba de marica, no sé qué. Según, 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 según. Que no lo entendía. Dice, ah, huevo, esa relación es bien chida. Está chida. Hasta que dices, ah, güey, habla sobre homosexuales. Y es como que te abre la de marica, marica. ¿Y si habla de homosexuales? Ah, no tengo idea. ¿La de Dragostea Dintay? Esa. Ah, bueno, nada, sí. Guau, puedes pronunciarlo. Pero no puedes pronunciar putas y menudo. Ok. Eh, eh, eh. Guau, guau, qué trip. Pero sí, 25 años. Estoy de acuerdo. 5 años, güey. Y yo creo que medio te empiezas a madurar. Medio. Pero medio te dejas, medio te empiezas a pendejar poquito. Alan también tiene el agregado a nuestra hipótesis. Le gustaría hacer el agregado que ahí es también cuando te empiezas a aseñorar. Sí. 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 Sí, definitivamente. Definitivamente, güey. Yo, ese sí es como que cambió el switch cuando me desperté. Yo desperté a los 25 y dije, quiero mi crédito infonavida. Quiero unas plantas. Que es empezar a bailar todo como cumbia y canciones que no sabes o puedes cantar. Aplaudir solamente. Sí. Güey. Neta, antes de los 25. Eso es lo más señor para mí. Ese es el nivel máximo de señor. Es cuando nada más haces. Y ya se le involucras el. Eh, eh, eh. Wow. Nivel dios de señor. Yo empecé a aplaudir en los conciertos después de los 25. Y dije, no. O sea, porque yo iba joven a los conciertos. Era puro gritar y brincar. Y ahora que voy a los. Bueno, antes de todo este desvergue. Como ya no puedes ni gritar ni brincar. Antes de todo este desvergue. No, porque ya me sentía incómoda en los conciertos que hay mucha gente. Y hasta atrás. Ay, no empujen. Ay, no empujen. Betty de 21 empujando. Betty de 26. No empujen, güey. ¿Por qué? Nomás son los Jonas Brothers. Son los Jonas Brothers. Son las arrastras tranquilas. Y con la chava de señora, por favor. Sí. Güey, pero los que fueron a los conciertos. Tienen la edad de Betty, güey. Son las que les tocó. No, güey. Sí. Y más grandes. Estaba lleno de morras. Estaba lleno de morras. ¿Neta? Estaba lleno de morras. Centennials, güey. O sea, no voy a negar que casi la mitad eran chavas de mi edad. 27 a 30 años. Ajá. Pero estaba lleno de morras. Les hubieran dado su propio lado de que a ver. ¿De 25 para acá? Sí, ya sacaron los conciertos. Es que los caros son de 25 para arriba. Sí, yo me senté. Estaba yo en los... ¿Senté? Sí. Estabas sentada. Estaba sentada. Todo en el Palacio de los Deportes estaba. Ah, ah, ah. En el Palacio de los Deportes. O sea, estaba... ¿Qué? Imagíname a Betty con estas manitas que aplaudan. Ni eso, güey. No, güey. Nomás así estaba. No, güey. Los que te dan en los juegos de básquet que los inflas. Y son aprobidores. Yo creo que ni a eso, ni a eso. No, güey. Pero estaba sentada en las últimas, en donde estaban las sillas esas. Y luego atrás estaban, que eran los que eran 200 pesos más barato. Ok. Pura morra, güey. Ahí sí es donde estaba yo, la señora. Claro. 25 para arriba. Las que están un poquito más barato. Pura morra, güey. Pura morra. Que se vea el privilegio. 200 baros más caro. Que se vea el privilegio, exactamente. Con su margarita, güey. Y su piña colada de señora. Y todas aplaudiendo. Y todas aplaudiendo. Digo, no tiene nada de malo de ti. Yo me lo voy a pasar a toda madre. Yo también. Yo me lo pasé. Yo lloré, güey. Grité. Ya me quiero sentar. No, güey. Sí, güey. Te cansas de pangirlear y de gritar. Ah, te creas. Sí, pero ya aplauden los conciertos. En vez de gritar y brincar. Sí, es así como que se acaba una canción. Y yo, huevo. Hermoso. Arte. Sí. Lo siento. Desarmando el podcast. Con Betty. Hola, soy Armando Castañón. Y esto es Desarmando el podcast con Betty. Yo soy Betty Diosdado. Ella es Betty Diosdado. Ese es su apellido. Dios. ¿Sabes qué? Es que soy el juego, güey. Putas y menudo. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo fue el aceito sueco? Putas y menudo. No sé. El remix de Betty. Si lo quieren escuchar, va a estar aquí abajo. Oh, la pueden buscar en Facebook. Ay, güey. Ya, ya, ya. Ya SoundCloud ya no es lo que era, pero va a estar en TikTok. Oh, no. Wow, wow. Y hoy nos acompaña un amigo nuestro muy querido. Se llama Alan Resendiz. ¿Qué tal? Soy Alan Resendiz. Le aplauso. Le aplauso. Ok. Eh, eh, eh. Ay, no. Ay, no. Tengo un muy mal presentimiento de este episodio. Oh, girl. A ver, Alan, cuéntanos qué haces, quién eres, por qué deberían de seguirte en Instagram. No, no es cierto. La verdad no deberían. ¿Qué hacen ahí? Les seré sinceros. ¿Qué es sincero, güey? Este, no, 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 pues yo me dedico a la producción audiovisual. Venía pensando, güey, me van a preguntar, ¿y qué haces? ¿Y qué haces, pendejo? Y yo dije, güey, no mames. No mames. No mames, ¿qué hago? ¿Han venido chidos, güey? Claro. Han venido cosplayers, han venido gente con... Ah, sí, ¿han venido cosplayers? Pues sí, güey. No, han venido gente que tiene podcast, han venido artistas, han venido chingos de gente. Y yo, qué vergas, güey, yo no hago nada, güey. Que digas como que sigan mi Instagram, van a ver fotos de perros. No, güey. Está bien, güey, fotos de perros. Hago producción audiovisual. Venía pensando de que, güey, me van a preguntar y voy a decir, güey, yo hago lo mismo que Armando, pero más lento. Básicamente. Y más... Con paciencia. Es que yo también soy muy atracado, con paciencia. Hago lo mismo que Armando, pero más lento. Y a veces con más flojera. Palabra. Y aplaudiendo. Palabra clave, a veces. A veces. A veces. Súper. Oye, no tiene nada malo que tengas solo fotos de perritos en tu Instagram. Me acordé de la referencia al Capitán América, güey. Ajá. Cuando sale Falcon y... Cuando sale Falcon, la película del Capitán América y se le dan enviando de que... ¿Y tú quién eres? Yo hago lo mismo que ese güey, pero más lento. Pero más lento. Sí, hace cuánto, güey. Interesante. Yo te iba a decir, yo quiero hacer un shoutout aquí a Osmar. Osmar. Porque Osmar, ahorita me acordé, cada vez... Ese güey es fotógrafo y ahorita es el fotógrafo el alcalde de esta ciudad, ¿sabes? Sí, man. Entonces, ese güey, tú revisas su memoria y en cada cobertura... O sea, le saques la memoria de su cámara y la pones. A cada cobertura que va el güey, tiene que todas sus fotos y siempre, siempre le tomaban foto a un perrito que se encuentra en la calle. Pero siempre... Un héroe sin capa, güey. Es un héroe. Es un héroe. Yo le digo, güey, abre un Facebook de perritos de Torreón. Sí, güey. Güey. Eso es el negocio. Será lo máximo. Es un éxito. Porque el güey sale casi todos los días, si no es que todos los días, y siempre vuelve con una foto de perrito. Y son para él. Son para él. El perro egoísta. ¿Tú es creerlo? Tú no sabes, es que él tiene una pared, güey. Las imprime, güey. Tiene una pared y era perrito, güey. Pudiera ser. Como en la película esta de retrato, hay una obsesión, güey. Ándale. Verga, güey. Los califica, güey, perrito por raza. Si es de raza, güey. No, güey. Tiene un mapa de Torreón. Así, güey. Y luego, pa, 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 pone los perritos. Güey, y los va pegando con una chinche, güey. Claro, claro. Yo siento que de repente un día va... Ay, no le diría. Como era Panchito, güey. Y de Yanko, ¿qué tal? Güey, un agregado sería que abriera ese Instagram de perritos de Torreón y a cada perrito que le pusiera nombre le inventaron historia detrás, güey. Ay, güey. Esta se llama Chanchito. Yo te voy a ayudar con eso, Osmar. Tú súbele yo. Yo lo hago las historias porque, güey, no te creas. Creo que Osmar no nos escucha. Pero gente que le habla a Osmar. Literalmente, el trabajo Osmar se sienta atrás de mí. Entonces, nunca me he visto escuchar un podcast. Pero hay gente que sí. Entonces, convénzanlo. Vamos a convencerlo a que haga perritos de Torreón. Gente, la de Sarmi. ¿Quieren? Yo les paso suyo, se lo de Instagram. Vamos a presionarlo. Arroba, que sea un arroba perritos TRC. Perritos TRC. Y estaría chido porque, literal, cada día vuelve con un perrito nuevo. Y son bonitas, güey. Estábamos grabando un spot la semana pasada. Y de que nos estábamos pasando las fotos. Él no estaba. Y de que, mira, un chavo más nuevo en la oficina. Mira, Osmar le tomó una foto de un perrito. Y todos de, a ver, porque ya sabemos, ya sabemos. Entonces, no tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo tener fotos de perritos en Torreón mientras no sean el mismo perro. Porque qué hueva, ¿verdad, Beti? Me estás echando a tierra. Sí, claro que sí. Me duele pito, güey. Mi perra es hermosa. Sí, güey. Está bonita. La de Taika es bonita. Lo es así como muy conveniente. Sí, sí. No, así como 400 fotos, pero... Estoy de acuerdo. No las publico todas. No, hombre. Si fueran todas... No, por eso tiene ella su página de fotos. Aparte, si no la quieren seguir, no la sigan. Aquí va a estar el... Yo sí la sigo. Arroba Taika Bebé en Instagram. Yo también la sigo, pero por compromiso. No, tienes que hacerlo. A mí sí me caí, pero yo lo conocí. Yo fui a recoger. Me caí mejor que a Betty. O sea, la pudimos a llevar a Betty. Betty, te entregamos a Taika. Cuídala. Sí. Dale su pollito para que lo desmadre en dos días. Ay, sí. Y ella. Y luego te acuerdas el día que la cuidaron y que estaba toda loca y que llegaste. La cuidaron un día que no podía tenerla en la casa. Este, Alan y Pame. Shout out a Pame porque Pame me la regaló. Shout out a nuestro episodio de Pame también. Que está ahí. Este. Pame, no, el episodio. Uno de los más vistos del Dark, compadme. Sí. Uy, a la reacción de Dark, compadme. Sí, yeah. Wow. El veo más visto de este canal. Güey, esas madres de arriba no salen, güey. Yo las busqué y no las pones. Güey, güey, güey. Las etiquetas sí salen, mamón. No. Mira, si tengo que editarlo, no. Pero las de YouTube, los donde sale el recomendado, esas sí las pongo, mamón. Está bien. Véngase vergas, hijo. Y luego cuando me regresaron a Taika, lo primero que me dijo Alan, no mames, Betty, tu perra está consentidísima. Sí, pues sí, güey. Güey, yo como dos de ese día, güey. Y a veces. Yo creo que Betty le debe comer como cinco, güey. No para de comer, güey. No para de comer. Y le da premios por todo. Por todo. Se los merece. No. No. He estado ahí y no. ¿La has visto? Sí. Se los merece. Es de que respiro. Ay, vamos a darle un premio. Respira, respira. Ay, qué bonita. Ay, qué aburrimiento. Y se le da yo un premio. Taika así. Bueno, ya es mi perra, ¿no? Bueno, sí, ya está bien. Bueno, señor. Ta la defensiva. Bueno, no. Ya sepan. No, a la verga. A ver quién la mantiene. A ver quién le compra los premios. Yo, ¿verdad? Entonces se callan a la verga. Muy bien, muy bien. ¿Qué vas a hablar hoy? Vamos a hablar de la triste vida de Wanda Maximoff. Ay, güey. Escogí este tema porque me recordaba. Para empezar, cuando supe que venías tú, Alan, dije, sí, a huevo. Porque ya tenía como que rondando el tema. Más por esta onda de que está WandaVision ahorita en transmisión. Todavía, todavía no se acaba. Entonces se me hace buen momento para como que analizar el personaje de Wanda, tanto en los cómics como en las películas. Hace tiempo que no volvíamos a esta parte de la ñoñez. Y justo quería tomar esta oportunidad. Siento que vamos a perder views. Sí. Ya habíamos encontrado un nicho. Se siente. Habíamos encontrado un nicho de cosas internetosas. Y ahorita siento como que, ay, el cotorreo de Tyka estuvo padre, pero van a hablar de cómics. Adiós. Si no quieres escuchar lo de Wanda, sáltate al minuto. Sáltate a este minuto que voy a poner aquí. Que Alan, Alan va a editar este episodio y él lo va a poner aquí. Aquí vamos a ver. A Juan no va a bailar y yo le voy a aplaudir. Y me parece una buena oportunidad porque son los temas de los que hablábamos en nuestro primer programa de radio. En el que también. Culas y no bailas. Lo vamos a poner en un minuto random. Búsquenlo. Lo vamos a poner en un minuto random. Al chila, al chila, al chila. Acabo el lóbulo. Así, nomás dos segundos. Para que no parezca como en el preview. La barrita de abajo. A huevo, a huevo. Es más, es más, es más. Exclusivo para Patreon. Exclusivo para Patreon. Baila y exclusivo para Patreon. Pero van a estar los dos segundos en el normal. O sea, sí, de que un segundo. Así para que no parezca en la barrita. Y en el Patreon va a estar el minuto completo. El minuto completo. Pero hay que buscar, potas y menudo, la versión original, güey. Ahorita la buscamos. Porque estaría bien chico de Crit, güey. Armando bailando, sale mal. Armando baila. Armando baila en este episodio. Medio segundo. Técnicamente, sí. Técnicamente, sí. Ok. Ah, bueno, les decía el tema porque eran el tipo de temas que era nuestro pan de cada día cuando teníamos nuestro programa de radio. Que era hacer un cool en dos mil quince. Trece. Se acabó en dos mil quince. Dos mil quince. Doce. Empezamos en el doce. Y terminamos en el quince porque quisimos acabarlo con la segunda de Avengers. Precisamente donde sale Wanda Maximoff. La primera vez, pero este es un tema que nunca pudimos cubrir completo. Con ganas. Con ganas en ese programa porque pues apenas estaba empezando Wanda en el universo cinemático de Marvel. ¿Cómo ven? Súper. Qué padre. Siento como la gente se escapa. Que no debería. Es un muy bonito tema. Y el currero va a estar chido. Voy a bailar aparentemente. De hecho, el personaje de Wanda está bien chingón, güey. Es un personajeazo. Está bien chingón, la neta. Y también porque es un romper. También, vergas. Y vas a bailar chingón. Van a ser. Este video van a ser 60 minutos de nosotros vendiendo el tema y luego está chido. Adiós. No, adelante, Betty. Continúa. Nada. Pues nada. Es la triste vida de Wanda Maximoff porque aparte de ser un personaje. Eh, eh. Putísimo enudo. Eh. Ay, ya. ¿Quieren escuchar a Betty hablar de Wanda? ¿Quieren ver bailar? ¡Voten aquí! Ay, Dios, no. Ya, perdón, Betty. Ya, ya. ¿Wanda? ¿Decías algo de Wanda? Sí. Es un personaje. Le decía a Alana antes de que empezáramos a ver. El pinche vato. Nomás está. Estoy aguantando el siguiente chiste para interrumpir. Nos lo estoy viendo. No está así. Nos está así. Así. No, ya. Perdón, Betty. Todo bien. Sigamos. Ya no lo voy a ver. Es un tema un poquito. No voy a cubrir mi filtro. También dejé el tema un poquito libre porque sabía que estas mamás iban a pasar amigos. Nos conozco. El personaje de Wanda Máximo nació en 1963. No, 64. Ya tiene sus añitos. La señora ya tiene sus añitos. ¿Cuántos años son? Va a cumplir 80 ya. 64. Tienes razón. 77 años. Perdón, perdón. Va a cumplir 77. No sé exactamente el mes porque no lo anoté. Dije, no es importante el mes. Es importante para saber si es escorpión, güey, si es cáncer. Su carta extra. Es virgo y desde ahí ya. Híjole, imagínate que sea Pisces, güey. Vale madre. Tiene sentido todo. Yo creo que es Géminis. Verga. A ver, ¿lo investigo? No mames. Sí, 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 sí. No mames. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Tú? Mira, a mí me caga, güey. Que sacas una idea pendeja. Te digo que sí. Luego no lo puedo creer. ¿Para qué la sacas, güey? Estoy mamando. O sea, ¿tú crees que las cosas las digo en serio? Claro que no. Solo parece que las digo en serio. Creo que hemos tenido demasiados años en nuestra amistad como para que sepas que lo voy a hacer. Sí, sí lo va a hacer. A ver. Bueno, la crearon Stan Lee y la dibujó Jack Kirby, que eran los creadores, señores, creadores. Diosito me los tenga en su santa gloria los dos. Wanda salió en el número cuatro. Su primera aparición fue en el número cuatro de The X-Men. Ok, déjame lo busco para ver cuándo nació. Estoy buscándolo. Bueno, si quieres buscarlo tú. Sí, yo lo busco. Tú sigue. Y era una miembro junto con su hermano Pietro, que es Quicksilver. Eran miembros de la hermandad de mutantes que fue fundada por Magneto. La malvada hermandad de mutantes. Empezaron como villanos que no sabía yo que habían tenido. Es que no soy tan fan de Wanda. O sea, me gusta mucho como personaje, pero no es de mis favoritas de Marvel. Hoy le vamos a dar una cátedra. Porque no he leído mucho de Wanda, porque para ser honesta, los mutantes me eran inclusives en los cómics. ¿Qué? Inclusives. O sea, me valían pito. Los que me gustan son los vengadores. Ok. Que después ya los mutantes se hacen vengadores, pero yo no entendí ese desmadre. Y yo decía, Capitán América. Ok. Bucky. No sé. Esos son mis favos. Y Hawkeye. Empezaron como villanos, pero pues eventualmente se hicieron parte de los vengadores. Y Wanda, lo que me llama mucho la atención es que su historia de los cómics y su historia de las películas es muy como que consistente. Más que la de muchos personajes que saltaron a las películas, pero es consistente en dos cosas que son sufrimiento y volatilidad. Así a madres. A madres. A madres. A la pobre le pasa de todo en los dos universos. Por eso digo que es Géminis, güey. Está seguro. Pero ahorita lo comprobamos. No, aquí lo tengo. ¿Cómo? Porque tiene cara de escorpión, güey. Marzo. 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 De 1964. Es Aries. Es Aries. No sé qué son los Aries. Espérame. No, no sé. Es Aries. Verga. No, hombre. Pues con razón traen así al pobre de visión, güey. Aquí lo traen a visión. Eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas. Aquí lo traen al pobre de visión. Sí, marzo. No me sale exactamente el día en que se publicó, pero a quién le importa. Es marzo. Lo más probable es que sea Aries, ¿no? ¿Qué dirá la carta astral de Wanda Máximo? Güey, estás bien pinche loca. Mira, sí. Está fácil, está fácil. Está bien pinche loca, morro. No te traten bonito porque matas a todos los mutantes de un bargazo. Los gemelos estaban como que desinteresados en la onda esta de Magneto que traía de que prevalecieron los mutantes por encima de la raza humana, pero empezaron como parte de la hermandad de los mutantes que eran villanos, como ya dije. Y su historia así como que de antes de ser la bruja escarlata, que es como su alter ego superhéroe, es que la esposa de Magneto, que se llamaba Magda, estaba embarazada de los gemelos. Se escapó de con Magneto porque Magneto es un supervillano extremo, mutante y como que la señora dijo, eh, no. Este vato como que está loco. Sí, mejor me voy. Como que el holocausto lo dejó mal. ¿Tú crees? Ay, no lo sé. Es muy raro y muy volátil y tiene poderes. ¿Habrá sido el holocausto? No lo sabes. ¿Quién sabe? Me iré con sus gemelos de aquí. Sí, y se va. Y pues obviamente los gemelos siendo hijos de un mutante van a tener poderes mutantes. Es muy probable que tenga poderes mutantes. La cosa con Wanda es que Pietro tiene sus poderes de mutante, que es la super velocidad. Que está culerillo, ¿no? Está así como que... A mí me cae bien Pietro, pero por el mame, ¿sabes? A mí me cae muy bien Pietro. Sí, es chido. A veces, a veces. Pero sus poderes como que... Me... Ok, ok. De los tres hijos que tiene Magneto, si mal no recuerdo. ¿Cuál es el otro? Ah, no sabías. No me gustan los mutantes. Ah, no sabías. Es una hija, ¿no? Tiene una hija que se llama Polaris y tiene los mismos poderes de Magneto. ¿Sí? Sí. Según recuerdo, solo tiene esos tres. Son como los tres hermanos. Pues te vengo a decir... Ah, tiene otro. Que no. Ah, igual se me está viendo. No, no, no. En Storylines Futuras, se sale que Wanda en realidad no es hija de Magneto. ¿Qué? Pero eso creo que es más nuevo. Ah, eso ya no vale. La crearon. O sea, un ente por fuera la creó a ella. Oh, ya, Mephisto, según esto. No recuerdo bien. Creo que es Mephisto. Es una paloma para crearla. Pero es mame. ¿Qué? Mephisto es el Espíritu Santo. Es que dice que la creó una entidad, güey. Le digo, la creó también una paloma, güey. ¿Por qué? Un chanate. Un chanate. Un chanate, ¿no? Un cuervo. Un cuervo. Un cuervo. Bueno, pero en la historia original era hija de Magneto, ¿no? Sí, amor. Junto con Pietro. La cosa es que Wanda... Es como la versión oficial, ¿eh? Esa línea del cómic es como... Eh, se sabe, pero no. No cuenta. Pero a nadie le pasa caso. Me encantan esos fenómenos de canon selectivo. Ajá. En el que el canon... O sea, el autor te dice, pasó esto. Y todo el fandom es... Nah. Por ejemplo, ¿sabían que Gwen Stacy no se murió? ¿Qué? Y tuvo un hijo... No, dos hijos gemelos del Duende Verde. ¿Qué? Eso lo sabía. Ah, ¿verdad? Chingateza. 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 Me suena fanfiction. Nada. Sardaski. ¿Sardaski? Sarski. Chip Sardaski. Chip Sardaski. Chingateza. Chingateza. Lo amo, güey. ¿A poco él hizo eso? Chingateza. Lo voy a leer. No lo sabía. Uy, no, por favor. No, ¿está feo? A canon selectivo. Duele. Duele leerlo. No es que esté mal escrito. Es que tú eres muy cercano con Spider-Man. Es que duele. Pero Chip Sardaski. Es que no sé cómo se pronuncia. Sardaski. Es que no tiene... No tiene vocales entre la Z y la D. Ese vato escribió Spider-Man por mucho tiempo y... Wow. Ahorita está escribiendo Dardevil y... El tipo tiene lo suyo, pero de repente se vean cosas que dices... No, eso duele. Unas por otras, güey. Unas por otras. Escribió... Dios da, Dios quita. Escribió Sex Criminal con Mad Fraction. Mi favor. No, ese no es. Lo estoy confundiendo. Discúlpame. Entonces no es Sardaski. No. Sardaski. 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 Es que creo que también acaba en Sardaski. Ok. Chip Sardaski. Lo siento por los falsos que te acabamos de levantar. Sigue escribiendo Dardevil, por favor. Pero los pinches falsos me lleva la verga. Armando. Perdóname. Es que sí tengo... O sea, me voltean los nombres. Aparte ya, no sé, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Tú todavía sigues leyendo cómics? La neta, tengo mucho que no. ¿Como cuánto? Híjole, como desde que salimos de la universidad. Uy, ya. Por dos. Uf, uf. No, hombre, papá. Ya llovió. Unos seis años. Yo sí tengo como unos cinco, cuatro años que dejé de leer cómics activamente. Ya es como selectivo. A lo mejor a usted le pasó lo mismo, que no leo, pero te enteras de lo que va saliendo y dices como que, ay, güey, me dan ganas de leerlo, pero... Güey, ¿se acuerdan cuando terminando de grabarnos íbamos a Kingdom a comprar los cómics de la semana? Sí, estaba bien chido. Qué ñoños éramos en ese entonces. Éramos ñoños y felices. Yo era muy feliz. Un saludo a Kingdom. Gracias por... Era muy feliz. Es que... Gracias por darnos cómics por tanto tiempo. Sí, entonces ya le perdí un chingo a la pista. Yo todavía duré un rato leyendo cómics, pero ya... Sí, ya. O sea, yo, por ejemplo, sí llegué a Miss Marvel, Kamala Khan, que va a tener su serie en Disney Plus. Pam, pam, pam. Y como a cosillas que ahorita están, por ejemplo, Miles Morales, que ya están permeando y van a empezar a permear en el mainstream. Así que pregúnteme cosas. Si ustedes tienen dudas, pregúnteme. Es justo la época del cómic que sí leí muy bien. Eso es lo que estábamos platicando el otro día. Todo lo que están adaptando de las series nuevas de Marvel y lo que va a ser la fase 4 o 5 de las películas. 4 o 5. Todo lo que va a ser la fase 4 está así como que en los 4 o 5 años que estuvimos activos leyendo cómics. Todo eso es lo que van a adaptar, güey. Los nuevos guardianes de la galaxia que ya se vio. La serie de Hawkeye, de Matt Francher. Miles Morales, Hawkeye. Pues sí, y que revisitamos los grandes eventos de los cómics como House of M, Avengers Least Assembled, Avengers contra X-Men. Ojo ahí. Ah, güey. Ojo ahí. Güey, güey. Estuvo padrísimo. Sí, estuve bien chingo. ¿Tú crees que Ciclope tenía razón? No podemos hacer ese tipo de preguntas ahorita porque nadie lo va a entender. Sí. Ciclope no tenía razón. Ya perdón, porque yo sí, Armando. Te voy a dar un putazo si no dices que no. Por eso no dije nada. ¿Tenía razón o no, Armando? No, no, no tenía, no tenía razón. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí o no! Pero yo creo que va a haber una película de Avengers contra X-Men en algún punto de la vida. Bueno, regresando a Wanda. Me dio miedo. Pero sí, hay muchas cosas de canon selectivo que está padre. Sí, me mame el canon selectivo. Tal vez hablemos más de eso cuando continuemos. Otra vez un futuro episodio. Eh, cuando Magda, la esposa de Magneto, se va. Está embarazada, ¿no? Magda y Magneto. O sea, imagínate las invitaciones de boda. ¿Cómo se llama? Magnus. Magnus va a pinche nombre. Magda y Magda y Magnus. No mames. Imagínate las invitaciones de boda, güey. No mames. Sí. Pensé que Magneto se llamaba Eric, pero ese es el de las películas. Es quien? Eric Leshner. Es que creo que tiene como un nombre, ¿verdad? Que es. Eric Leshner. Por eso es House of M, porque es la casa de Magnus. No es la casa de Maximoff. Magnus Maximoff. Y los gemelos. Y Wanda. Por eso. Maximoff. Yo pensé que era por M de Maximoff. X, Magneto. X, mira, así dile tú ya. Señor, señor mutante 2, porque el primero es Xavier. Ok, la señora se va, tiene a los gemelos. Los gemelos van a ser mutantes porque tienen un padre mutante. Pietro es muy rápido. El mutante. Muy mutante. Pietro es súper rápido y los poderes originales de Wanda eran la teletransportación, manipulación de tiempo, materia y energía. Todo. Pero, o sea, ya esos eran los que traía de carga genética. Y de que nació y de que, mira mamá, puedo modificar todo. Mira mamá, estoy levantando esa silla. Pero, antes de que naciera. Sin manos. No sé. Me imagino algo bien culero. Olvídenlo. Abriéndose paso por el canal vaginal, güey. Así. Les dije que estaba culero. Y ahora, cuando bailando. No, aquí vamos a poner una imagen de un canal vaginal. Pero. Pero. Aparte de esos poderes. A lo que es más bien. Sí. Ok. Pero. Aparte de esos poderes, cuando todavía estaba Magda embarazada, el dios Ton. Se le abrió el canal vaginal. Es que, ¿cómo se pronuncia? Ton. C-H-T-O-N. C-H-T-O-N. Que era un dios titán. Ton. Ton. Alteró a Wanda al nacer. Y le dio, aparte de esos poderes de teletransportación y manipulación del tiempo, energía y materia. O sea, aparte de ser poderosísima y casi una diosa. Le dio el poder. Se ve como una diosa. Sí. Damn. Le dio el poder de la magia. Aparte. Aparte. Le metió el misticismo, güey. Le dio el poder de ser hermana de Mary Kate Holson. Prima, ¿no? ¿No es prima? Son hermanas. Son hermanas, güey. Wow. Elizabeth Olsen es hermana de las gemelas Olsen. Guaya. Están iguales, güey. Sí, pero yo pensé que era como prima. No, están iguales. Es hermana menor. Ya después de que tiene como su storyline de ser mala con la hermandad de los mutantes, se une a los vengadores. Que no duró mucho tiempo siendo mala, ¿eh? No. Luego en chinga, los vengadores. Me encanta este fenómeno de que los personajes de Marvel empiezan como villanos porque es como que sí. O sea, Hawkeye empieza a villano, ¿eh? El Punisher sigue siendo antihéroe. Es antihéroe, pero no es villano. ¿Es vengador? No. No, ahí está. Entonces no es. No, yo dije personajes de Marvel. Por eso. Empiezan como villanos y se me figura que es como un como una prueba, una etapa de prueba para ver si al público le gusta. Sí, a los villanos que funcionaban los hacían héroes. ¿En Deadpool pasó lo mismo, no? Sí. Pues Deadpool sigue sin. Antes era más antihéroe. Sí, era más mamón. Ahora es mame. Ahora es cagado. Ahora es Ryan Reynolds. Ajá. Y me da risa, güey, porque es infalible. Es una técnica muy buena y no me había dado cuenta. Y por eso Marvel no tiene muchos buenos villanos. Le dije confía. Ah, porque tiene grandes, muchos héroes. Sí. Y antihéroes. Me maman los antihéroes de Marvel porque están pendejos. Ok. Una vez en los Vengadores se enamora y se casa de visión, que en los cómics es este androide que allá anda, que es también parte de los Vengadores. Conciben a los gemelos con magia. Con magia negra. Magia satánica. Espera. Sí, sí es cierto. Pero lo hacen con magia porque visión es un androide y no se puede. Porque, o sea, pene metálico en vagina normal. No se puede. Es un bebé normal. Y dice Wanda, ¿te acuerdas del dios titán Kton? Que me dio mis poderes. Me dio magia y luego se hace así en la panza de gemelos que son. Me dio la cria, pum. Tommy y Billy. Pene normal, no sé, pene humano. Tienen, no lo sé. No, pene no. No, solo bebés. Solo bebés. Güey, le quito lo divertido. Güey. Pues pobre de visión, güey. Por eso lo traen aquí, papá. Aquí traen la visión, el pendejo de visión. Y ya viven un ratillo felices con sus bebés. Y luego llega, es Mephisto. Creo que es Mephisto. No estaba segura y no le puse nombre. Porque en algunos lugares encontré que es Mephisto. Ajá. Pero en otros, uno que se llama Mr. Pandemonium. ¿Que es Mephisto? Es Mephisto. Creo que es Mephisto. Se las debo, pero según yo es Mephisto. Uno de esos dos. El chiste es que sus gemelos no los hizo ella. Sus gemelos los hizo Mephisto. Eran pedazos de alma de Mephisto que andaban por ahí. Y esos pedazos de alma se hicieron los gemelos que concibió Wanda. Y Mephisto regresa y los absorbe como parte del alma que son. Lo que nos dio uno de los mejores paneles en la historia de los cómics. Que es Mephisto levantando los brazos y sus brazos son los bebés de Wanda. Guau. ¿No lo has visto? Está cagado. Estaría chido que lo pusieras aquí. La vi en la investigación porque, como ya te dije, no soy muy fan de los cómics de Wanda. No lees nada de lo que viste. Pero vi esa imagen y dije, guau. Qué cagado. Guau. Sí. Sí se debe ver bien cagado, güey. Y lo peor es que... Los brazos son los bebés, güey. ¿Qué puedo hacer con un brazo de bebé? Güey, y los bebés siendo absorbidos, güey. ¿Los bebés tienen brazos o qué? Sí, los bebés están así como que siendo arrastrados a Mephisto. Y entonces están así como que... Me imagino como pinches bracitos de tiranosaurio, güey. Sí, bueno. Déjame la busco en este momento para que la vean ustedes y aquí ya la pones... Sí, tal vez. Este... Qué padre. Ok. Entonces ahí empieza el sufrimiento. Es hija de Magneto. Magneto es un papá abandonador porque no vivió con ellos. Luego se enteran de que su papá es Magneto. Espérate, pero aparte en la infancia, Pietro y Wanda, al igual que en las películas, su mamá se muere. Y eran pobres. Y eran pobres. Eran como gitanos, ¿no? Sí, ellos son romaní. Es la... Hay un movimiento como en 2012 para que los dibujaran como la raza de... O sea, la etnicidad que son. Y no quisieron. Muchos no. Y cuando castearon a Elizabeth Olsen y a Aaron Taylor Johnson, también hubo un poquitín de revuelo porque eran romanís. Pero, pues, no se hizo, ¿verdad? Eh... Y está... Leí que en su historia... Son medio romanís, medio judíos. Sí. Si lo pones de alguna manera. Güey, es que no debe ser fácil conseguir un romaní en Hollywood, güey. Sí. En Hollywood hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Pero los romanís no son el... No es Elizabeth Olsen y Aaron Taylor Johnson. No, 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 no. Que es todo un pedo. La visión siendo fuera. Que es todo un pedo de la representación, ¿no? Sí. Es otro pedo. Mira, aquí está el panel. Deja que se abra porque no quiere esta pendejada. Ahorita lo vemos. Bueno, yo sigo recapitulando. Y este... Vivieron solos y no se acordaban de su como que background, como que lo suprimieron. Claro. Hasta que se encontraron con Magneto. Güey, de esta mamá. Estaría bien chorre creado. No mames, te he creado. Los niños, Dios, güey, así. Ah, estaría cagada. A ver, Betty, absorbe el niño, Dios. ¿Ah, sí? No, o sea, absorbe la verdad. No, usa tus poderes latánicos. No soy mefisto. Me gustaría. God, I wish that were me. Está chido, güey. Sí, güey, sí. Es un muy buen panel. Y, o sea, la bruja escarlata atrás gritando de dolor y los bebés. ¡Ah! Y mefisto, a huevo. A huevo mi alma. Qué loco, ¿no? Entonces, esta morra solo ha conocido el sufrimiento. Solo, básicamente, solo ha conocido el sufrimiento. Lo único bueno que le ha pasado en su vida es su carnal. Porque son gemelos y se apoyan y así. Y ya. Y luego se le muere su carnal. Bueno, podría tener un episodio en mujer. Casos de la vida real, güey. Sin pedos, cabroncísimo, güey. Pero sin pedos. Sí. Ah, y borraron todos sus recuerdos de la infancia hasta que se volvieron a encontrar con Magneto. Y eso es como que les causó conflictos. Acordarse de todo el sufrimiento que tuvieron. Entonces, pues, tampoco la infancia estuvo chida, ¿verdad? Y luego, aparte de grande, se hace esta ilusión de ser mamá. Usa magia. Y luego mefisto dice, no. Y se come a sus hijos. Pero. Usa chica. Sin papá, sin mamá, solos en la calle, gitanos, nadie los quiere. Luego descubre que es su papá, pero su papá es mutante. Su papá aparte es malvado. Los mete a su pandilla de malvados. Luego descubren que no. Luego vuelven a los vengadores. Todos quieren ir con Wanda, pero Wanda no quiere ir con nadie. Luego se enamora de alguien, pero resulta que es un androide. Y no puede tener hijos. Entonces, ella quería hijos, pero no tiene hijos. Y de repente dice, chingue su madre, me voy a hacer unos hijos. Son gemelos, como ella y su hermano. Y al final no resultan ser sus hijos. Y un demonio se los come. Fin. Muchas gracias. Y ese no es el fin. Y apenas vamos a la mitad. De su historia de los comis. Entonces, pues imagínate lo que este tipo de sufrimiento le hace a una persona, ¿no? Güey, si no teniendo poderes. Es como que me voy a estar llevando. Te llevan a chingar. Y me los voy a llevar a todos en tres patas. Y eso es justo lo que dice nuestra amiga Wanda. Porque se pone loca y crea un mundo alterno. Con sus poderes de magia, teletransporte. Y manipulación de la materia y energía. Pero primero les da en la madre a los Vengadores. Ah, sí. Primero les da en la madre. Que también uno de los mejores paneles. A ver, ¿de cuál hablas? El de Hawkeye. Que lo hace cubitos. No, no, no. Yo hablo antes. Sí, ¿verdad? Antes es Avengers Disassembled. Un evento. De que los Vengadores de repente, un día, les empieza a salir todo mal. O sea, de que hay un meteorito. Un meteorito creo mata a Visión. Que es el esposo de Wanda en ese entonces. Y todos empiezan a morir nomás porque sí. Y al final se dan cuenta de que Wanda se estaba volviendo loca. Que es por que ya no tiene sus bebés. Porque se volvió loca. Sí, ya. De todo el sufrimiento que había pasado en su vida. Wanda se estaba volviendo loca. Y ella le estaba haciendo eso a los Vengadores. Entonces, recuerden las dos constantes de Wanda. Sufrimiento y volatilidad. Volatilidad. Lo que tú quieras. Y mucho poder. Y mucho poder. Es que está bien interesante, güey. Tiene un vergo de poder. Tiene un vergo de poder. Y es muy voluble, güey. Y es a la que todo le pasa. Tiene mucho sufrimiento. Es a la que todo le pasa. Es la que como que es muy humana. O sea, tenemos también. Es lo que le decía Alan antes de grabar. Los cómics tienen años. Estos personajes. Wanda va a cumplir 80 años, güey. No, hicimos mal los cálculos. 77, 60, 60. Va a cumplir 60. Tiene razón. Ay, qué pendeja. No les quise decir en el momento para no evidenciar. No sé. 56, 57 por ahí. Sí. Se está escribiendo desde hace más de 50 años. Entonces, para seguir manteniendo vivos a los personajes y las historias, pues tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Wanda le ha ido de la chingada en los cómics. Sí, pero tampoco. Pero también Spider-Man le ha ido de la chingada en los cómics. También a Hawke. Wacha, wacha, wacha. ¿Tú crees que si es? No tanto. Si Spider-Man tuviera el nivel de poder que tiene Wanda, no reviviría Gwen Stacy. Claro. Por supuesto. Eso es lo interesante de Wanda. Por supuesto. Que Wanda puede. Si Spider-Man tuviera los poderes de Wanda, sería como esta imagen de los Simpsons, de estos agarrados de las manos, güey. Ese es el sueño de Spider-Man. Sí. No tengo que volver a trabajar. Te amo, Peter. Wow. Yeah. Es esta como que profundidad del personaje que siento que siempre o la mayoría del tiempo se manejó bien con ella. Ajá. Porque ya después cuando le dan la madre a los Vengadores, ahora sí es cuando ya se pira. Dice, o sea, los Vengadores dicen. Ay, guandita. Y la mandan con Doctor Strange. Sí. Para que le diga. Oiga, usted le sabe la magia, ¿verdad? Y el de que, ok, sí. Te vamos a mandar una loca con magia. Es de, ok. Enséñale. Enséñale. La mandan con Doctor Strange. Hawkeye se la quiere coger. No se la coge. Como a todos. Hawkeye se la quiere a todos. A mí no me quiero. Todes. A mí no me quiero coger Hawkeye. Que tú sepas. Pero has visto a Hawkeye últimamente. ¿Has leído al Hawkeye de los cómics? No. El Hawkeye de los cómics se quiere coger a todos. Y casi a todos se los coge. Los que quiere. Creo que nada más a Wanda no. Creo que si mal no. No, creo que sí se la coge, güey. Sí. Cuando es Ronin, creo que sí se la coge. Ese cabrón. Ese cabrón. Ese cabrón. Ese es tu héroe. ¿Por qué? Es mío. Ese es tu héroe. Y más el de Betty. Hawkeye es. Me parece muy interesante porque no me gustan esos estereotipos en personajes. Pero en el cómic es mi personaje favorito. Es que es muy cagado. Es cagadísimo. Pero siempre va a triunfar el patriarcado. El Hawkeye de los cómics es infinitamente mejor que el del universo cinemático de Marvel. Casi no le hicieron justicia. Casi diametralmente opuesto. Casi. Porque Hawkeye nunca tendría familia. Ni de Hawkeye. Una granja ni lo pienses. Responsabilidades fuera de un perro y eso apenas nunca. Reportarse con su esposa. Si tienen oportunidad, lean algo de Hawkeye de los cómics. Está genial. Pero... La mandan con Doctor Strange. Y luego Hawkeye se la coge. Y luego se vuelve loca. Y... Y en esta locura... Y en esta locura... Ya. Ya no puede más. Se tira un cabrón. No puede más. Dice voy a crear un mundo alterno. Y en este mundo alterno todos van a tener lo que siempre quisieron. Para que dejen de chingarme. O sea, literalmente fue... Quiero un mundo de caramelos. Sí. Y a la verdad que... Que todo sea mejor. Que me he visto y no se traigan mis bebés. Entonces... Sí. Y que aquí esté a un lado mío, mis hijos. ¡Hola! Así es. Así es. Ajá. Literalmente. Guau. Sí. Busquen el mundo de caramelo Remix. Manda Maximoff by Betty. Próximamente en Spotify. Y ese es el evento de House of M. Ese es House of M. Entonces, al primero nadie sabe nada porque todos... Como que les borró... O sea, todo el mundo. Esta morra dijo, todo el mundo me la va a pelar la verga. Los voy a meter en un mundito así donde todos tengan lo que quieren y sean felices. ¿Y cómo van a ser felices? Que se acuerde del mundo anterior. No van a investigar. Entonces, si todos van felices, a mí no me van a chingar. Y ahora sí me van a dejar hacer lo que quieran, que es tener dos hijos. ¿Qué onda? También con su pego con la maternidad. ¿Qué es? Porque no tuvo papá ni mamá. Válido. Padre y madre ausente. Sí. Muy bien. Entonces, y ahora sí, es un desvergue. Ahí vas a retomar tú. Ahí sigues tú. Si quieres. No, adelante, dale. House of M es... Wow. House of M es... House of M es eventazo. Amo House of M. Sí, es uno de los más cabrones. Buenísimo. Y en su momento, al escritor Brian Michael Bendis le tiraron una mierdaza. ¿Pero por qué? Porque no les gustó. Porque la gente que lee cómics es muy intensa y no le gusta nada. No, shit, bro. No te creo. Entonces le tiraron una mierda y cómo pudiste hacer eso. Porque, ojo, cuando pasa esto, Wanda literalmente le da todo lo que quieren a todos. O sea, Wolverine es el jefe de S.H.I.E.L.D. Esa es donde cuenta Nick Fury. Y está casado con... Con... ¿Mistique? Con Mystique. Creo que sí. Sí, está casado con Mystique. Porque aparentemente no pudieron revivir a Jean Grey. O no sé por qué eso quería él. Este, él es el jefe de S.H.I.E.L.D. Eso, ese, aparentemente ese siempre ha vivido sus sueños. Ser un super... Un soldado machín. Tener un chingo de gente a su cargo. Hay muchos mutantes en S.H.I.E.L.D. Capitán América nunca... Capitán América nunca fue Capitán América. O sea, Steve Rogers... Es viejito. Nunca se tomó el suelo del super soldado. Gwen Stacy está viva y está casada con Spider-Man. Que es el sueño de Peter Parker. Que huele eso en el corazón. Que Peter esté con Gwen, ¿no? Sí. Sí. Pero es que también a lo mejor ahí está un poquito la controversia. Porque a lo mejor, ¿no? Porque fue too much. Sí. Porque te está diciendo que Peter siempre, siempre quiso casarse con Gwen. Entonces te está diciendo que... Te mete a lo mejor ahí la duda de que entonces su relación con Mary Jane, que es segundona o qué. Y la relación de Peter con Mary Jane es la base de Spider-Man. Más o menos. O sea, es uno de los pilares de Spider-Man. Ajá. Pues sí. Después de que se muere Gwen Stacy. Sí. Entonces... Y a todo el mundo le da lo que quiere. A todos. Todo el mundo tiene lo que quiere. Y dice así. Ya no me van a joder. Ajá. Hasta que alguien despierta. Wolverine precisamente despierta a este trance. Porque... Por cosas que pasan en el cómic y no les voy a arruinar. Y dice... ¿Qué está pasando aquí? Yo recuerdo haber sido muy infeliz por muchos años. Y quiero volver a ese sentimiento. Ay, bro. ¿Por qué, Wolverine? Es como cuando te levantas y... Algo anda mal. Es como que... Todo me está saliendo bien. Algo anda mal. Algo anda mal. Algo anda mal. ¿No? Algo anda mal. Ok. Algo anda mal. Soy muy feliz. Yo no debería ser feliz. Sí. Es eso. Porque es Wolverine. Él no quiere ser feliz. Entonces... ¿Qué personaje esa decisión, eh? Ajá. Wow. On point. On point. Ese... Wow. On point. Todo. Sí. Brian Michael Bendis, tu escritor favorito de cómics. De mí. Fácil. 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 Yo sé. Yo sé. Te estoy preguntando para que ellos sepan, pero yo sé. Me ha hecho llorar en varias ocasiones con varios cómics y varios personajes. Ese cabrón. Wow. Y es el papá de Miles Morales. Es el pelón al que más respeto en toda mi vida. El papá de Miles Morales. ¿Cierto? El papá de Miles Morales. Ajá. Es el pelón al que más respeto en toda mi vida. Ni siquiera Vin Diesel ocupa ese lugar. No, no ocupa el de nadie, amigo. Nadie quiere Vin Diesel. Ah, bueno. Perfecto. Te vengo a decir que nadie en la industria respeta Vin Diesel. No es mame. Ok. Porque dicen que es un culero. Ok. Wow. No me lo sabía. Sí. Este. Y ya se pira. Entonces, cuando todos dicen algo normal, este mundo está culero, empiezan a atacar a Wanda y wow. Wow. Wanda se ve fiente. Entonces, ahí es el panel de Hawkeye. Ajá. De los cuadritos. Me mames el panel. Hawkeye dice, no, ella es mi amiga. Yo la puedo convencer. Pendejo. Idiota. Wanda dice. Pendejo. Wanda dice, vete a la verga. Y lo desintegra. Lo desintegra. Así nomás. Sí. Bonito así en cuadritos. Hasta bonito está, ¿no? En cubitos. Amo a Hawkeye, güey. Me encanta que sea tan estúpida. No, no, no. Yo acabo de coger con ella. Así que, pendejo, te escapaste. Obviamente va a estar emputada contigo. Te la cogiste. Vamos. Y te fuiste. No mames. Creo que en ese momento tenía esposa. Ah, no. No, 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 no. Así que, güey, no mames. Te la cogiste y escapaste. Obviamente va a estar bien contigo. Pendejo. Y estás. Y es el primero a morir. Estás atentando contra. Y como siempre, es el primero a morir. Hawkeye, el Krilin de Marvel. Se sabe. Un clásico. Se sabe. Un clásico de Hawkeye. Un clásico. Pueblanos una venta de Marvel. Vamos. Página 30. Ya mataron a Hawkeye. Check. Check. Vamos bien. No, no. Vamos bien. ¿Qué tal de ventas? Tope. Excelente. Sigamos matándolo. La descubren, la derrotan. ¿Y qué pasa al final de House of Femme? Y dice, ah, sí. Pues si la culpa es de mi papá y de todos ustedes que no me dejan ser feliz, pues a chingar a su madre, todos los pinches mutantes a la verga. Y ese es uno de los momentos también más icónicos en los cómics de las últimas décadas, que es cuando Wanda dice no más mutantes, no más mutantes y literal. Bueno, casi. Bueno, acaba con las mutaciones, no acaba con la gran mayoría de todos los mutantes. O sea, pero acaba con los mutantes o con las mutaciones. Les quita sus poderes y ya no nacen más mutantes y ya no pueden nacer más mutantes. 90 por ciento de la población mutante se borra y eso da pie a muchas series en las que está regresando. Desde ahí seguimos, eh? Porque House of Femme, sí, eh? Todavía hay secuelas de eso, eh? Vivimos en el mundo post House of Femme. No, 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 no. Ya se recuperó, ¿no? No, en Avengers con Tracksmen. O sea, esta mamada duró como 10 años. Sí, cierto. Como 10 años. Siete. House of Femme sale en 2005. Avengers con Tracksmen es de 2012. Ah, bueno. Siete años. Estoy casi segura. Pero ahí medio volvieron. Pero, pero volvieron a pasar, pero pasaron muchas cosas. En medio de eso pasó Civil War, que ya tiene una película. Pasó Secret Invasion. Sí, también. Que ya viene más o menos algo por ahí. Dicen se viene. Ojo ahí. Entonces, por mucho tiempo hubo muy poquitos mutantes, lo cual a la comunidad mutante no le gustó. Dijo que está pasando y ya somos bien poquitos, no nos podemos defender y pasaron muchas cosas. Los arcos de los mutantes y de los eventos en general estuvieron marcados por eso por años. Fue un movimiento muy como que valiente. Arriesgado. Muy arriesgado, pero que yo siento que pagó y con creces. Guau. Pero está chido. O sea, sí le dieron un tiempo de decir, guay, vamos a hacer esto y no vamos a revivir a Superman como dos años después. Exactamente. Hubo un cierto tiempo, contaron historias sin mutantes y llegó un punto en que ya vamos a ver una historia para medio volver a retomar los mutantes. Peter Parker muerto duró treinta y tres números, me parece. O sea, tres años, menos de tres años. Superior Spider-Man. Superior Spider-Man. Cuando el doctor Octopus se vuelve Spider-Man más o menos. Intenté leer esa serie, no pude, está medio caca. Bueno, y pues nada, sus hijos. Yo pensaba, yo, mi historia con Wanda, con las historias céntricas de Wanda, termina en House of M, porque ya es como que. Como en el mainstream, no? Sí. Como en los números importantes. Sí, porque ya sale ella en Avengers contra X-Men, etcétera, pero no, ella no es el personaje principal, sale. Entonces yo dije, pero sé que sus hijos salen en, o sea, Tommy y Billy salen, son Wiccan y Speed, que son dos superhéroes que salen en Los Jóvenes Vengadores, en donde también sale Kid Locky. Y yo dije, ah, se le hizo. Sus hijos regresaron y luego investigué para hoy y no, o sea, si regresaron. Pues no es cierto. Pues no es cierto. Wanda, no. No, o sea, yo pensaba, tiene a sus hijos y sus hijos se volvieron vengadores, pero lo que pasa es que no sé qué pasó con Mephisto, no sé qué pasó con sus hijos, pero reencarnaron en otras familias. O sea, Wanda no los crió, güey. No. Wanda los encontró grandes y ellos no crecieron juntos. No, tienen familias normales que después descubren ellos sus poderes y lo ya descubren que son hermanos. Y creo que esto sale en Last Crusade, la última cruzada de Young Avengers. Sí. Es una serie de, creo que esto es de Last Crusade, la última cruzada, Young Avengers, donde empiezan todo este pedo de quiénes son, cómo somos. Conocen a Wanda, conocen a Visión, que son sus papás, pero no son sus papás, pero sí son sus papás. Sí, porque están reencarnados. Y no, Wiccan es gay. Sí. Y se casa, ¿no? Que es Billy, ¿no? Wiccan es Billy. Los confundo porque se llaman Tommy y Billy y no mames. Están igual. Incluso creo que se casan, ¿no? No sé si ya esté casado. ¿Quieren checar? Hasta el 2014, que se acabó Young Avengers de Kieron Killan. Y aquí bien mamonada, todavía no estaba casado con Hulkling, que es como un Hulk con alas. Sí. Que también era un Young Avengers junto con América Chávez y... Uf, uf, corridas a Young Avengers. América Chávez, guau. América Chávez, guau. Kid Lucky, guau. Kate Bishop, la otra Hawkeye. Uf, uf. Ay, Diosito, me la bendiga. Young Avengers, si le den recomendadísimo. Oye, estamos súper ñoños, güey. Súper ñoños. Sí, se casó con Hulkling. Están casados ya. Si usted solo anda en películas y series de Disney Plus, esto es su futuro, ¿eh? Ahí viene Young Avengers, ahí viene la nueva Hawkeye. Ya tenemos una casi lang, que es Stetcher. Va a haber una poda, güey. Sí se casaron. Sí se casó. Hulkling. Ay, güey, qué bonito, güey. Por fin. Y ya, te digo, eso es como que donde cierra, entre comillas, en los cómics. Pero tiene sus rollitos todavía. Pero todavía tiene su historia que se está escribiendo todavía. Y sus hijos todavía tienen pedos. Y sus carnales todavía tienen pedos. Ahora. Hasta que llega Avengers a X-Men, ¿no? Que le dan como ya más peso. Pues más o menos, ¿no? Regresan. Regresan así como que, ¿quién anda? Y ya. Y ya es ahora un como que aparte. ¿Tiene ahorita su serie a ella sola? No me acuerdo, fíjate. No sé. Después de Avengers contra X-Men, salió como que ya dijo, ok, ya estoy bien. Y regresó a un escuadrón de Avengers, que es Uncanny Avengers. Que es como la división de los X-Men de Avengers. Que dijeron, ay, los mutantes, como que nadie los quiere. Vamos a hacer los Avengers para que los quieran. Literalmente en el mundo. Los Avengers hacen una división. Y ahí regresa Wanda ya como que, yo no estoy tan loca. ¿Qué onda? Ya se me pasó el berrinche. ¿Qué onda? Mis hijos ya andan ahí. Mis hijos ya tienen sus vidas. Son medio calmadas. Ya se va a casar, fíjate. Ya se va a casar. Me maman las bodas en los cómics. No sé por qué. Están bien, como no sé, están bien locas, güey. Sí, sí, están muy locas. Sí, porque es como que volver en el traje. Ah, está raro. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y más o menos ahí termina, pero está culero. O sea, tiene una vida culera. Es sufrimiento. Es una vida de sufrimiento. Es una vida tercermondista. Para que estuviera un personaje, Wanda Máximo fue en las películas. Pues también su personaje está lleno de sufrimiento. Solo hay sufrimiento. Solo hay sufrimiento. Solo hay sufrimiento. Ella salió por primera vez, interpretada por Elizabeth Olsen, en la escena de poscreditos de El Soldado del Invierno, de 2014. Como en ese entonces, Marvel no tenía los derechos de los mutantes porque eran de Fox antes de que Disney comprara Fox. Wow. Movientazo. Tuvieron que tenían, pueden usarlos porque son personajes de Marvel, pero no podían decir. Porque son Avengers. Pero no podían decir que eran mutantes ni que eran hijos de Magnetor. Y eran milagros, ¿no? ¿Eh? ¿Qué eran milagros? Eran, no, son los alterados en Civil War. Los alterados. Es que yo me acuerdo que al final la película es como que son nuestros milagros. Y empezó la época de los milagros. 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 Y lo que les, con lo que lo justifican es que son Wanda y Pietro, estos gemelos que vivían en Sokovia, que tuvieron también una infancia de porquería. Igual que en los cómics. Tercer mundo. Que bombardearon. Que perdieron la buena tradición de... Continuidad. Maltrato infantil. Maltrato infantil. Yeah. Cuando tenían 10 años, bombardean su casa, sus papás se mueren, ellos quedan atrapados dos días esperando morirse, güey, porque caen unos misiles, misiles hechos por Tony Stark en ese momento. Tienen este sentimiento de venganza contra Tony Stark y eso los lleva a ofrecerse como experimentos para... Conejillos de indias. Conejillos de indias para Hydra, que está haciendo experimentos con la gema de la mente, si no me equivoco. Ajá. Esa es la del cetro, ¿verdad? Es la del cetro, ¿verdad? Entonces ellos son los únicos que sobreviven y la gema de la mente les da sus poderes. Ya no son mutantes, ni los tienen de nacimiento. Son... Alterados. Alterados. También alterados. Pierro, compa. Pierro. 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 Y son presentados... Los tienen... Con mi compa, que es rápido y yo estoy bien loca. Güey, me la imagina de un chonda, güey. Jalo. Pietro con la camisa hasta el ombligo, güey, abierta. Güey, con tus hijos aquí, con la Bendy. Con las Bendy. Con las Bendy. Con las Bendy. Empiezan junto con... Igual que en los cómics, empiezan como villanos en las películas. Como primero monitos de Aydra, que están para matar a los Vengadores. Y luego como aliados de Ultron, que... Pero dejan a Ultron cuando se dan cuenta que el plan de Ultron es en realidad matarlos a todos. ¡A todo el mundo! ¿Por qué todos los villanos de Marvel piensan que la solución es matar a todo el mundo? No me gusta. No lo sé. Sí, sí queremos ser un poquito justos con Thanos. Él solo quería mitar a la mitad. A la mitad. Y en defensa de Ultron, no mames, es un robot. Sí. Vale verga la gente. Yo no necesito respirar. Sí. Sí. No necesito nada. Ajá. No lo necesito a ustedes. Yo con mis otros robots igualitos a mí. Soy feliz que se vaya a la verga la gente. Las voy a matar a todos. Y Loki, en su defensa, no quería matar a todo el mundo. Nomás quería... Atención. El cotorreo. Atención. Ajá. Eso, creo que eso engloba al personaje de Loki completamente. Problemas con su papá. Y papá, 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 no me miras. Eso de desmadres. ¿No qué papá? Voy a matar a la tierra, papá. Pues un desmadre en la tierra, papá. Me vale verga todo lo que hagas, Loki. Todo. Mira tu hijo. Mira, mira, mira. Tu hermano Dores rubio. Está mamado. Está mamado. ¿Por qué no puede ser así, Loki? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que Ultron quiere matar a todos? Y se unen a los Vengadores para derrotar a Ultron. Y en el proceso se muere Pietro. De la forma más culera. Sí, pinche Marta más culera, güey. Y sabes cómo? Defendiendo al Hawkeye del cine, güey, güey. Ay, güey, ¿por qué? Ya muérete, Jokai. Si no vas a hacer nada, muérete. ¿No lo viste venir? Es que un acento de Sokovia, Alan. ¿No lo viste venir? ¿Acaso no lo viste venir? ¿Acaso no lo viste venir? Ah, verga. Fue una movida muy como que... Bueno, cuando fuimos a ver Ultron por primera vez, yo no podía creer que habían matado a Pietro. ¿Por qué? Porque acababa de salir. Porque acababa de salir. Y recuerdo que fue un pedo mediático que iba a haber... Dos Pietros. Dos Pietros. Dos Quicksilvers. Porque en las películas de los mutantes de Fox, había el Quicksilver de allá de ese universo. El chido. El cotorreo. Pero no se llamaba Pietro, se llama Peter Maximoff. Para que no hubiera pedos ahí. Entonces dije, ah, qué chido. Chingadazos de Quicksilvers en dos diferentes franquicias. Y no, este güey lo matan. Como que se pelaron y dijeron, bueno, tú le cambias el nombre y yo mato al mío. Ok, va, 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 va. Está bien, está bien. Y entonces, pues, sufrir para Wanda, ¿verdad? Más sufrimiento. Más sufrimiento. Le matan a su hermano y no revive, güey. Sí, por si esa película se la pasa sufriendo de que, ah, muy chingona. Y lo va a llorar. Y de que Pietro se me hace que no estamos haciendo las cosas bien. Ah, putazos. Y luego atrapada en un lugar así con que, ay, no mames, no quiero hacer nada. Y Hawkeye de que, luego cogemos, pero ahora sal a putearte a todos. Ah, no, 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 porque está casado. Sí. Aquí está casado. Porque resulta que el Hawkeye. Resulta que el Hawkeye del universo cinemático es monógamo. ¿Me estás diciendo que Hawkeye en el cine es fértil? ¿Qué? Porque en los cómics, con toda esa cantidad de sexo sin protección, porque se sabe que Hawkeye no usa condón, ya hubiera tenido una que otra bendición por él. Y no tiene ni una. Y no tiene ni una. Saludos a nuestro amigo Edo. Hablando de infértiles, este, guau, guau. O sea que Edo es como un chile que no pica. Y la gente cree que yo soy el culero, eh. Bueno, me matan a su hermano. Bueno, voy a hacer como que no dije nada y voy a continuar con el tema. Yo creo que a Hawkeye le dijeron así para que dices, güey, yo soy papá, güey, soy como Hawkeye. No, yo creo que. Ya no supieron qué hacer. No, no supieron qué hacer con él. Porque en la 1, en Avengers 1 Hawkeye sí se ve. Sí es muy, me dio. Lo poco que sale, sí es como el cómic. Es un que jejeje. No, ¿sabes qué? Yo creo que lo convirtieron en una herramienta de empatía hacia el público. Sí. O sea, porque cómo tienes empatía con el rico, con el. Es que como es el único que no tiene poderes, porque todavía la vida negra, o sea. Está, tiene un tipo de esfero del soldado. Exacto. O sea, y es como que wow, súper entrenamiento. Esto no más es como que piu, 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 piu. Entonces, ¿qué le das? El superpoder de la empatía. ¿Con qué? Con una herramienta súper barata que se llama familia que perder. Y una granja. Y una granja, güey, una granja. En una granja, chinga tu madre. Chinga tu madre, güey. Bueno, se muere su hermano y derrota a Neutrón. Después, su siguiente aparición es en Guerra Civil, que se llama Capitán América 3 Guerra Civil, pero en realidad es Mini Avengers 1. Mini Avengers 2.5. Me caga porque neta, neta, de las películas al menos, mis favs son Capitán América y Bucky. Y yo quería una película de Capitán América 3, güey. Y no, es un Vengadores 2.5. Y eso me causa mucho conflicto. Pero bueno, se une a... Dice que se ríe con su dinero, que se limpia. Ajá, te dice mirar, idiota. No, se une a los Vengadores, pero... Y en una de las misiones, el mal uso de sus superpoderes, porque recordemos que es la persona que tiene menos tiempo con sus superpoderes en los Vengadores, tiene dos, tres años con poderes, y el mal manejo de sus poderes causa un accidente que después causa los acuerdos de Sokovia, que son... El pedo. El pedo que divide a los Vengadores. El pedo de la película. El pedo de la película, que es... La mitad de los Vengadores quieren que los rija la ONU, la otra mitad quieren seguir siendo agentes libres. Ajá, libres. Y aparte, pues esta pendeja trae la carga moral de que mató inocentes, ¿no? Mató inocentes, la cagó, su hermano sigue muerto, y Visión... No se la está comiendo todavía. Se la quiere coger. Ojo, yo quiero hacer aquí una mención. Lo bonito de Avengers era doldrón, es cuando Visión rescata a Wanda, se la lleva así cargando, y yo digo, ¡ahuevo! Eso es a lo que yo vine. Esos 0.5 segundos es a lo que vine a sentarme aquí. A lo que vine. Y ya en Civil War, ya se ve Visión como haciendo su luchita. Así como que, ¡hola! ¡Tan bien bonita! Mira, traigo un suéter. ¡Ay, sí! Me puse ropa. Y digo que, Visión, salta de mi cuarto, vete a la verga. Estoy coqueteando con Steve Rogers. Sí, por favor. ¿Qué no es que Capitán América me quiere coger? Y yo le digo, ¡ay, ya me voy porque no tengo pito! Y se va. Ajá. Ella es del equipo de Capitán América. Obvio. Todo el equipo Capitán América, menos el Capitán y Bucky, son encarcelados al final de la película. Entonces, aparte, la echan a la cárcel. Güey, no. Güey, privilegio blanco, güey. El más blanco de los privilegios. El más blanco, güey. Que todos eran blancos, güey. En el team Capitán América. Pero Wanda para la gringa, güey. Wanda para la gringa era de... Ah, este es el sermundista, güey. Este es el sermundista. Es inmigrante, güey. De igual forma... Ant-Man es pobre. Ant-Man es pobre. Como lo veas, es pobre. Y ex-carcelero, o sea, ex-presidiario. Uy, no, pobrecillo. Pero el privilegio al final es ir de Steve, porque al final, final, final de Civil War, los libera a todos. Pero siguen siendo fugitivos. Fugitivos. Le medio funciona, porque cuando la liberan, al fin puede vivir con visión un tiempo, andan escapados. Como a escondidas. Las escondidillas. Las escondidillas. Ya son parejas. Alan. Wow. Alan. Ya son parejas. Como para la posteridad, ¿podrías cantarnos algo de Magneto? No. O Mercurio. ¿Cuál era tu agrupación? Era... ¿Menudo? No, güey, era Magneto. Magneto. ¿Podrías cantarnos algo de Magneto? Alan, Magneto, Alan. No. ¿Contamos la historia? ¿Quieres contar la historia, Alan? ¿Quieres contar la historia de Magneto? ¿Tu historia sobre Magneto? Ah, mi historia. Ya me acordé. Por eso quiero que cantes Magneto. No seas mamón. Es tu historia. Voy a agarrar una señal, carnal. Perdón. Cuéntala. Así es chinga. Bueno, acá tengo que... Punto. Y aparte. Yo también he sufrido mucho como Wanda. Y yo también he sufrido ching. Mi vida está clara. Es que, bueno, mi nombre, Alan, viene del vocalista de Magneto, güey. O sea, tu mamá. Que Magneto es el papá de Wanda, güey. Aquí conectando multiverso, güey. O sea, tu mamá le mamaba a Magneto. Fíjate que no... La agrupación, no el muta. Bueno, ¿quién sabe? Güey, no le mamaba, pero es de esas veces que estás viendo la tele y dicen Magneto. Bueno, Alan de Magneto dice, güey. Un huevo. Ese nombre está bien bonito, Alan, un huevo. Y luego ya me pusieron Gerardo, porque también me llevo un Gerardo, porque mi papá se llama así. Es como que, si no soy yo, pues por lo menos te toca yo y ya. Y por eso, Alan, con tres cheves encima y un karaoke, lo primero que canta es Vuela, vuela. Ajá. Está en tus venas. Sí, está. Está en tus venas. Te marcaron, te marcaron. Ese es tu poder mutante. Sí, mi don, güey, mi maldición. Tu don, tu maldición. Ajá. Así es. Bueno. Bueno, qué padre. Siguen siendo fugitivos Wanda y Vision viven felices un ratillo, pero pues resulta que Thanos, el nuevo villano, quiere chingarse a Vision, o sea. O sea, lo quiere comer. Más o menos. Sí, lo quiere matar porque Vision funciona con la gema de la mente. Le quiere robar su cosa. Le quiere robar. Ay, Dios mío. Sí. Se la quiere robar. Entonces todo el storyline ahora de Wanda es proteger a Vision. Spoiler, no puede. Y no solo lo pierde una vez. Obviamente no iba a poder. Pero pierde dos. Es que mira, ya se sabe. Tú ves a Wanda y dices. Va a perder, güey. Va a perder la Vision. Va a perder. Entonces, como tú ya sabías que lo iba a perder, ¿qué dijeron? Dos veces. Sí. Primero, Vision le dice a Wanda, tú mátame para que este güey no pueda tener la gema. Intenta quitarle la gema. Sí, no puede. O sea, Thanos quiere la gema, entonces va por Vision. Entonces dicen, hay que proteger a la gema. Digo, a Vision. Sí. Básicamente. O sea, separarlos a los dos para que Vision pueda existir sin la gema. Bueno, vamos a quitarle la gema. No pueden. Fail número uno. Entonces, Wanda estaba protegiéndolo, pero dice. Ay, bueno, pues ya me voy a proteger a los demás. Vision ahí te quedas un rato. Y ya empezaba a repartir putazos. Vision dice. Ay, ya no puede. Ya me voy. Y se va y le dice. Wanda, 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 Wanda. Ayuda. Mátame. ¿Qué Wanda? ¿Qué? Sí, por favor. Mátame. Mátame. De compas. De compas. Mira, con amor. Solo como tú sabes hacerlo. Oh, no, verga. Mira, se me puso la piel chinita, güey. Ay, vergas. Es que horrible, güey. Y en una de las escenas más emotivas en la historia del universo cinemático. Mátalo. Así lo mató Wanda. Hazlo antes de que Tano se robe su cosa. Justo así, justo así. Sí, y es una escena muy emotiva porque Wanda está matando a su pareja y lo mata, ¿no? Entonces, con una mano, Wanda, el nivel de poder de Wanda es, con una mano está matando al amor de su vida. Y con la otra. Y con la otra está deteniendo al titán loco de Thanos, que ya trae un putazo de gemas del infinito. No, ya trae dos, dos, tres. No me falta la división. No me falta esa. No, mames, ese güey ya es casi un dios. Está una gema de ser un dios. Y este morro lo está deteniendo así como que, me la vas a pelar, cabrón. Y en teoría se la pela. Sí. En teoría lo mata. Manos te van a faltar para pelar. Manos te van a faltar para... Guanteletes te van a faltar para pelarme la verga. Y en teoría sí. O sea, técnicamente sí. Pero... Lo mata antes de que Thanos lo alcance. Pero... Pero Thanos dice, yo soy mal listo. Adivina qué pena. Yo tengo cerebro. Y la gema del tiempo. A mí sí me quiso de mamá de chiquito. Que no lo quiso, pero... Que tampoco lo quisiera. Pero... Como que es la constante, ¿no? Sí. Guau, qué raro. Trata infantil a nadie. Si hacen superhéroes, supervillanos o hacen un podcast. X. X. Y Thanos regresa el tiempo con la gema del tiempo. Antes de que Wanda mate a Visión. Y lo mata a él quitándole la gema. O sea, lo mata, regresa el tiempo. Lo revive básicamente. Y lo vuelve a matar. Y lo vuelve a matar. En cinco minutos vio morir dos veces a Visión. Una vez fue ya. ¿Qué es peor que ver morir a Visión? Ver a Visión morir dos veces. Y con la última gema, que es la de la mente. Hace el snap. Así, en chinguita. En chinguita y desaparece a la mitad de la población mundial. Entre ellos Wanda. O sea, aparte de sufriendo, muerta. Pero mira, muerta Wanda se quedó la rabia. ¿Qué? No entendí, no te escuches. Dímelo neta, ¿traes estos chistes así como señalos puntados de que en el brazo? Así como que este es un buen momento. Vamos con el trece. Número catorce. Chicharito, güey. Y acá pasamos. ¿Pam? ¿Pam le está pasando chistes a esa señora? ¿No, Pam? ¿Sí? ¿Muerto qué? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Muerto? ¿Cómo no? Claro que sí. Y ya pasan todos los eventos de Endgame en los que no aparece Wanda ni Visión porque Visión está muerto y Wanda está desaparecida. Pues muerta. Blipeada. ¿Blipeada? Blipeada. Que pinche nombre masculero. Yo estoy muy enojada con ese nombre. ¿Qué dirías? No sé. ¿Muerta? No, es que no están muertos, se desaparecieron. Desvanecidos están en la gema, ¿no? En las películas no están encerrados en la gema. Ese es canon de los cómics. No, no, no. Nada más se desvanecieron. Y luego regresaron cinco años después, después de que los Vengadores vencieron a Thanos en todo Endgame. Regresa Wanda, regresa a repartir putazos. Sí. Su única satisfacción es meterle unos buenos putazos a Thanos. ¿Por qué? Visión. Terminando toda esta madre, cuando ya matan a Thanos y restablecen el mundo, Wanda sigue sin visión. Sin bebés, sin visión, sin hermanos, sin Sokovia. Sin hermano, güey, sin Sokovia. O sea, no mames. Sí. Sin papá, sin Sokovia, sin hermano, sin visión, sin bebés, sin gema. Sí. Nada. Entonces terminamos Endgame con Wanda sin nada. O sea, no tiene aliados. Su aliado era Visión. Su otro aliado era Steve Rogers, que la defendía en Civil War. Y ahora es viejo. Sí, Steve Rogers no. Al final se ve que está platicando con Hawkeye, así como que qué onda, compi. Pero Hawkeye, qué chingados. ¿Qué va a ser Hawkeye? Que nada más con un guiñito. Sí. Y ya a lo de los cómics. Hawkeye sigue casado. Hawkeye sigue casado. Y con tres hijos. O sea. Tres hijos, güey. No mames, también son un chingo. Entonces. Tu pedo, pinche Hawkeye. No voy a meterme en los... Qué fértil es el Hawkeye de las películas. En su defensa tiene una granja, güey. Necesitan nada. Tiene una granja. Necesitan nada. Sí. Necesitan muchas manos. Vaca, güey. Y su esposa se ve bien buen pedo. Linda Cardellini. Sí. Amo Linda Cardellini. Sí. Linda Cardellini. Qué mal que la pusieron de esposa de Hawkeye. Ojalá hubiera sido otro personaje. Lo hubieran usado para alguien más chido, ¿no? Pero bueno. Entonces. Ya no va a salir. Es muy probable. En mi opinión, Wanda es el personaje más interesante del universo cinemático de Marvel. Sin pedos, güey. La neta. Porque. Sí. Hasta el momento no sale mucho. No, pero es la que tiene más carga. Y mira todo lo que podemos sacar de lo poco que sale. Y Elizabeth Olsen. Wow. Qué buena actriz. Se nota en cada tres segundos que sale en cada película que está cargando con todo el peso histriónico de esta saga de películas. Sí, yo creo que mi teoría es que Elizabeth Olsen se chupó la vida y el talento de sus hermanas gemelas, las Olsen, y por eso se ven bien democradas y ya no han hecho nada y ella ahora es la burga escarlata. Sí. Y más Elizabeth Olsen. Y Elizabeth. Sí. Es muy buena actriz. Que de hecho con el futuro de Marvel viene de la mano con Wanda. Ella solita. De Wanda. Con ella solita. ¿Por qué? Sí. Spoilers. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Es lo que le decía a Betty cuando veníamos bajando. Creo que voy a bajar tu micrófono en este momento. No sé si quiero escuchar esto. O sea, no son súper spoilers, es como que yo estaba escuchando que a partir de la serie de Wanda se van a desarrollar tres historias. Ah, claro. Doctor Strange 2 y luego. Pues ya se viene Doctor Strange, el multiverso de la locura, que es sobre esta parte, partecita basado en esta partecita donde decimos que mandan a Wanda a entrenar con el Doctor Strange. Entonces yo creo que acá igual se vuelve loca ahora en Wanda Visión. Sí. Que para allá vamos, supongo. Y la van a mandar para allá. No voy a adentrarme mucho en Wanda Visión porque Alan no la ha visto y porque no se ha acabado. Entonces si digo algo ahorita de los episodios en los que vamos, en una de esas, en los últimos dos, nos voltean toda la pendejada. Yo lo único spoiler aquí es que. Ay, güey, yo sí quería hablar de Wanda Visión. Me hace muy feliz. Está bien. Hablamos poquito. No, ya no. Spoiler. Había escuchado que Wanda se vuelve la villanda como en los cómics. Se vuelve loca, se vuelve loca, pero en su lo que era la villanda de que, güey, tenemos que parar a esta morra como sea. Y eso me parece. Pero sabes que es lo raro con Wanda. Cada vez que se vuelve loca, tú quieres que gane. Sí. Sí, güey. Porque ha sufrido toda la vida, güey. Porque se lo merece. Es como que ya déjale. Eso me parece. Eso también es parte de lo que escribí de por qué se me hace súper interesante. Porque si es, si se vuelve la villana al final en Wanda Visión o en alguna de las otras películas o series que van a salir de Wanda Visión, va a ser la villana más completa, güey. Y presión. Porque vimos, vimos su camino. Su construcción está ahí. Y eso no lo vimos con Loki, no lo vimos con Thanos y mucho menos con Ultron. O sea, Loki, Loki lo vimos poquito en Thor 1. Como por qué? De dónde viene? Y luego ya Avengers, pum, el malo. Ultron lo vimos 10 minutos en la película. Comerse a Jarvis y ahí ya es el malo. Por eso me cago Ultron. Que Ultron, bueno, otro, otro esterisco para hablar un poquito de Ultron. Es un personaje bien interesante en los cómics. Junto con Han Pink en el cine. No sale. Está viejo. Sí, güey. No hay importancia. No, no, no. Pero y en la película es sin pedos. Yo creo el personaje que menos me gusta del universo cinemático. Ultron. Ultron. Sí, está de la verdad. Y el diseño del personaje. Bueno, como se ve a mí. No, tampoco. Para nada. Bueno. Y Thanos también está muy completo ahorita. Yo creo que es el villano mejor hecho de Marvel. Pero eso no. Ya apasinó. Sí. Diez años. Diez años. Pero no vemos la motivación que a lo mejor vemos con Wanda si es que se hace villana. O sea, la vimos pasar por todo este desvergüe. Lo vamos a ver en WandaVision, yo creo. Si te digo, si ahorita ya se vuelve la villana, tú puedes decir a huevo. Claro que sí. Eso mamona. Eso mamona. Eso mamona. Y aparte es Elizabeth Olsen. Y tú haz lo que quieras. Ahora, para agregarle algo más. Disney ya compró a Fox. Si no me equivoco, en 2019. Entonces Disney ya tiene los derechos de los mutantes. Eso quiere decir que Wanda podría ser, tal vez spoilers por si le atinamos, pero creo que todos estamos pensando eso, no Wanda y WandaVision podrían ser el enlace que se va a asegurar que quieres decir esto para los van a censurar o el multiverso que es van a ser el enlace para que entren los mutantes al universo cinemático de los cuatro fantásticos. Dios mediante. Igual los cuatro fantásticos, no? Pero es que pero los mutantes sí, es que yo creo que Betty va más como el si House of M nos dio el no más mutantes, Wanda en WandaVision o en Doctor Strange nos puede dar a los mutantes, porque tiene el poder. Ella puede. Ella cuando quiera, pum, 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 cinco, diez, quince, veinte, treinta millones de mutantitos. Mira, me pela la verga. Ya reviví a Visión ochenta veces. Güey, estaría bien chingón tener el poder de Wanda, güey. Tenemos una carnaza en cinco minutos, güey. Me engañan dos prioridades. Güey, la neta sí. Sí. Güey, carnaza de Simón. Pum. Chingón, güey. Ahí está. A mí lo que me encanta de Wanda es cuando pelea, güey, porque literal puede ser lo que sea. Puede ser de que ahorita regreso el tiempo. Ahorita muevo algo. No, no. Decide repartir putazos. Ah, sí, pues mira. Y yo respeto eso. Es de que, yeah, legal, legal. En Game, lo mero chingón es los putazos que le metí a Thanos, güey. Sí, claro. Es la única ni pinche Capitán Marvel, güey. Ni todos juntos, güey. A puño limpio, güey. Pum, putazos, putazos. Mira, ni Capitán América y Thor, cada uno con su martillo, Iron Man con un pinche rayote y Hawkeye con una flecha. Y el poder de la empatía, el poder de la empatía. Ni todos juntos le aguantan. Detienen literal a Thanos. No, y Wanda sí. Como Wanda dice así como que te voy a partir la verga. Tanto siente el verdadero temor como ser. Sí, güey. Y dice, no, ¿sabes qué? Dispara todo lo que tengas. Me estoy cortando la verga. Me parece también muy injusto que no se le considere el personaje tan importante que es en el universo cinematográfico. Yo creo que le van a empezar a ese peso. Sí, pero creo que debieron dárselo antes. Ahí va. Pues es que había otras prioridades. Sí, yo sé. Había otras prioridades. Ahí va. Ahí va. Yo estoy muy contento de que esté WandaVision. Sí. Yo estoy muy contento que vaya a salir en Doctor Strange 2 también. ¿En qué capacidad? No sabemos. O sea, sí, como aprendiz o como villana. ¿Y qué tanto vaya a cambiar el universo? Vamos a ver todo. Ella va a ser. Sí, ella va a ser. Yo cuando Juan con WandaVision me doy muy bien servido. Verlos a los dos felices por cinco segundos. Porque es el ship de Armando de toda la vida. No, no, me mama. Armando shippea pocas cosas. Brujes carlatas. WandaVision es una de esas. The Miss Fabs. Sí, absolutamente Fabs. Yo creo Spider-Man. Spider-Man negro. Miles Morales. Y WandaVision. A ver, tú sabes tres de personajes de Marvel, de los cómics. De los cómics. Me mama Han Pink. Sí. Es que la historia de Han Pink me mama. Al revés es Hank Pym, pero ok. Tu dislexia. Ah, sí, perdón. Bueno, es que dijo Han Pink. Han Pink. Como jamón rosa. Han Pink dijo. Así dijo. Aquí un fanart. Aquí un fanart. Un jamón con unas tancelitas de hormiga. Güey, si no hay memes de eso me va a sentir un ofendido. Oh, girl. Hola, amiga. Sí, debe haber. Este, ¿quién más, güey? Wanda. Wanda. También me mama Wanda por todo esto. Uh-huh. Y yo creo que Magneto. Es que Magneto. Es que, güey, la historia de Magneto. Magneto es. Ah, te mama Magneto. Sí. Recuerdo que te mama Magneto. Es que la historia de Magneto está chida, güey. De cierta manera. Y también va de héroe a villano en toda. Va y viene cada rato ese güey también. Sí, estúpido. Digo, hay un chingo de personajes bien chingones. Wolverine, güey. Y aparte, lo padrísimo de los cómics y de los personajes más longevos es que si no te gusta el 80% de lo que se ha escrito, hay ese 20, güey, que está on point. Una seriecita de 6, una seriecita de 12 cómics que te vintas en una chinguita y dices, te llena el alma. Sí, lo bonito de los cómics es que la verdad sí tienen en muy poquito tiempo la capacidad de llenarte el alma. Sí, machín. Sí, machín. Entonces usted no le dio cómics. Este es el momento. Este es el momento. Cualquier momento es el momento. Quiere leer algo. Usted díganos lo que quiera. Nosotros reconocemos. Estaba viendo fuerte, duro, bonito. Pregúntenos. Pelirrojas. Este no pelirrojas. Spider-Man, no Spider-Man, villanos, antihéroes, de lo que quiera. Güey, es como para todos. Estás diciendo como si fuera una categoría de exvideos, güey. Pelirrojas, Spider-Man, no Spider-Man. Mandalorian, güey. Mandalorian. Y de todo. Interesada. Si no le gustan los héroes y superhéroes. Hay mil más. Hay de sexo. Por ejemplo, Sex Criminals. Sex Criminals que escribió Mad Fraction. De fantasía, de todo. De todo hay. Los muchachos, güey. The Boys. A mí me gusta uno, Alexiada, que era sobre una inteligencia artificial que le ponen un cuerpo. Como el capítulo de Black Mirror, donde sale Hayley Wheatler. No, ¿cómo se llama? Hayley. Hayley. Sidwell. Whitwell. Hatwell. Hatwell. La amo. Que es Peggy en Capitán América. Como el capítulo ese de Black Mirror, así pero en cómic. Genial. A ver, tu cómic favorito que no sea de Marvel. Yo creo que es. Puedes decir hasta dos. Yo creo. ¿Cómo? Puedes decir más de uno. Yo creo que es los diez primos de Sex Criminals. Ok. Yo creo que sí. Está difícil porque yo leo mucho Marvel. Watchmen. Uuuh. Pero es de DC. Pero es de DC. Pero es de DC. Independiente. Si no me vengas con eso. Yo no le tiro al mamadar. Ok. Nada. Ok. La fácil. Yo creo que sí. Y hay varios. Scarlet de Bendis. Que es pelirroja. Por eso. Uy. Tienes un pedo con las pelirrojas. No, no, no. Por eso dije pelirroja. Porque me acordé de Scarlet. Y tienes un pedo con las pelirrojas. Y. Maybe. Y aparte. Y aparte. Ok. Yo tengo. Nadie te preguntó a ti. Yo creo que me preguntes. Ah. Bifi. Termina. ¿Ibas a decir otro? No, ya. ¿Cuál es tu cómic favorito fuera de Marvel? Y los superhéroes. Y los superhéroes. Ok. Saga de Image Comics. Que es como fantasía espacial. High fantasy. Yo. En el espacio. Y The Umbrella Academy. Pero porque la escribió Gerard Way. Y aparte está muy buena. Sí está. Está muy buena. Padre. Yo quise agregar mi lista Hellboy. No me acordaba. Hellboy de Dark Horse. Tiene correos muy buenos Hellboy. Lo que hay de ver es que me empezaron a gustar los cómics. A partir de las películas de Guillermo del Toro. Ah. Porque me tocaron. Es que Hellboy me tocó de morrito. O sea. Claro. Como 10 años. Sí. La primera de Hellboy salió en 2004. Teníamos. Bueno. Pero yo tenía 12. Ah. Verga. ¿Qué es eso? Ya viste que hubo un cómic. Y andas buscando los cómics. Que antes de que se diera el bongo. Y de que llegaran. Chingo de cómics. Putazo de cómics. Este. Era de que de repente. Encuentras un inglés. Estaba difícil. Estaba difícil. Siempre ha sido difícil aquí. La verdad. En la provincia. Pa pa pa. Pam. Este. Por eso otra vez. Un agradecimiento a nuestros amigos de Kingdom Comics. Por haber alimentado nuestros años de lectura de cómics. Esperemos. Estén en este podcast. Estén ahí en el rooster. A ver si algún día los podemos invitar. Ah. Esté chido. Esté chido. Para que nos pendejen. Porque son súper señores. Son súper eruditos. Yo creo que les pondríamos algo así como tic tac. Para que no sepan qué pedo. El tic tac. Tic tac. Porque no. Para que no sepan qué pedo. En carajo. Este. Oblígame. Sí. Oblígame perro. Ya. Pues esa es la triste historia de Wanda Maximoff. Así es. Y vean WandaVision. Sí. Porque mi conclusión sería. Porque no están. Mi conclusión sería. Porque si no están viendo WandaVision. Porque no están viendo WandaVision. Porque vergas. Porque vergas. Si no tienen Disney Plus. O no le quieren dar dinero. A la maldita corporación. Use la cuenta de Betty. Como. Claro que sí. Les pírala a prestar. No. Hay otras maneras. No les voy a decir cuáles. Pero hay otras maneras. Pero les voy a dejar los links. No les voy a decir. Pero miren. Vayan a Instagram de Alan. Para checar. Dónde pueden ver WandaVision. Suscríbanse. ¿Por qué? Porque está chida. Y porque estoy. Casi casi segura. Que de ahí. Va a salir la fase 4. Algo va a salir. Sí. Algo sabroso va a salir de ahí. Y si no. El viaje está sabroso. Sí. Está raro. Pero sabroso. Y aparte. El mame. Y los memes. El mame. Papá. Chulada. Y la neta. Ver a Wanda. Feliz de ratitos. Está. Y atemorizante de ratitos. Güey. Que es lo que me dijiste el otro día. Me hace muy feliz. Me hace muy feliz. Que me dijiste. Vi a Wanda embarazada. Y se me calentó la matriz. Se me calentó la matriz. Se los juro. La vi embarazada. Y se me calentó la matriz. Dije sí. Sí. Hijos. Yo también. Yo también quiero que a mis hijos a los cómamefiste. Cómo no. Ya me vi de papá. Se me enfrió cuando vi el panel que me tienes enseñado. Se me enfrió. El mejor panel de la historia de los cómics. Y que me lo regrese cuando tenga 15 años. El sueño. Y se haga. Cómo no. Ya no lo es. Y uno se haga. Y el otro se insoportable. Ojo. ¿Billy es insoportable? Speed es insoportable. Ok. Me parece. Como Pietro. Pietro es insoportable en los cómics. Pero es. Pero es chido. Es insoportable. Pero igual que Hawkeye es insoportable. Yo creo que Pietro es más insoportable que Hawkeye. Porque Hawkeye es como insoportable pendejillo. Sí. Pietro es como insoportable. Mamón. Arrogante mamón. Como su papá. Nomás más divertido. Es como un junior, güey. Ándale. Es muy junior. Así como que. Es como. Espera. Aquí no estamos hablando de Pietro o de Speed. Los dos. Ambos. Speed no es tanto, pero sí. Ok. Pietro sí. Pinche vato. Qué padre. Qué onda, paps? ¿Quieres verme correr esa montaña? ¿Quieres verme correr otra? ¿Así? ¿Quieres verme hacerlo de nuevo? Ajá. Pues sí, amigos. Lean cómics. Lean cómics. Ese podría ser una de las moralejas de hoy. Y pues ya. Vean una visión también. Yo hasta ahora lo recomiendo ampliamente. Ampliamente. Incluso si no te gusta como Marvel. O sea, sí tiene sus referencias. Y obviamente es como súper Marvel. Pero si le empiezas desde el uno. Está cagada. Te va a sacar de pedo. Y vas a decir. Ok. Ok. Nada que un clavado en Wikipedia o algo así. No te haga entender. Yo creo que tampoco es tan necesario. Si lo empiezas así de cero, 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 cero. O sea, obviamente no vas a entender como todas las referencias. Sí, sí, sí. Y el background. Pero mira, con este podcast y ya empezar a ver a WandaVision, tú ya estás listo o lista. Tú sin miedo. No. Y ahora de aquí a Disney Plus o a Cuevana. Digo Disney Plus. Tú de aquí para allá. Tú de aquí a este link abajo. Lo insisto. A este link abajo. Tú de aquí a nuestro Patreon y pum, ahí vas a encontrar dónde ver WandaVision. O la cuenta de Betty. Me imagino en una transmisión en vivo en Patreon. Ahora sí, vamos a ver WandaVision. Pones el celular, güey. Todo culero, güey. Cuando quieran, eh. Cuando quieran, vemos el episodio de WandaVision juntos. Lo hacemos en vivo. Lo que quieran, eh. Sí, estaría padre. Para que vean cómo se me calienta la matriz en vivo. En vivo. Porque ya vas a... No, te imagino. Y te imaginas así como que... Uy, güey. Yo te imagino, güey. Es que me hace muy feliz. Literal, lo voy a hacer en mi camita cobijadito. ¿Qué sé? Comiendo algo. Es como... Me hace muy feliz. Yo también quiero vivir ese sueño, señor Poole. Es que yo me lo entiendo, Armando, como que... Se le calienta la matriz de que, güey. Sí, o sea... Me echas una guay y sale acá. De que... Vumita. Sí, siento en mí. Pensé que pensabas en... Solo no fue tan divertido. Se me ha metido. Lo siento a la... Yo no vine a divertirte. Yo vine a ser yo. Yo vine a ser bailar, Armando. Eh, eh, eh. ¿Y se cumplió? ¿Y se cumplió? Como usted lo vio en el segundo, se cumplió. Muy bien. Pues ya nos vamos, ¿no? ¿Estás bien? Sí. Ese chiste no funciona. Pame ese chiste. Pame, pame. Me enviemos de estrategia. Venga, venga. Este... Wow. No, hombre. Qué padre. Me hace muy feliz. Me hace muy feliz que le estén dando mucho espacio a Wanda. Que le estén dando historia. Parte de esta historia de Wanda y Visión. Wanda Visión. Y hasta el formatito está sabroso. Sí, está muy rico. Eso está muy chido. Me da gusto que le hayan echado coco y todo. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Te odio Disney, pero estoy muy contento. Está muy chido que Marvel se arriesgue a hacer cosas diferentes, güey. Ajá. Que tengan ya la oportunidad y se arriesguen. Qué padre. Van a adaptar a mi cómic favorito en la serie de Hawkeye. Y qué miedo. No tengo nada de esperanzas ni expectativas, Marvel. Me cagas. Destruiste a Hawkeye. Hawkeye va a tener su serie basada en el cómic que tanto nos gusta de Hawkeye. Es la serie 4. Es la tiradita de todos los Hawkeyes 2. Sí. Sí, de los Hawkeyes. O sea, no solo es. Es que te entendí de los Hawkeyes y yo. De todos los Hawkeyes. Sí. Les Hawkeyes. Les Hawkeyes. Dicen Hawkeyes y me acuerdo de Hawkeye. O sea, acá, güey. ¿Hockey? De Hawkeyes, güey. De los Hawkeyes. Ah, Hawkeyes. Me acordé el meme de... Ahora aquí, un meme de un Hawkeye con la máscara de Hawkeye. Es que me acordé el meme de... Y una flecha y un arco. ¿De dónde creen que voy a sacar todo eso? Es que me acordé del tweet de... Fake de Guillermo del Toro. Sí, sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Aquí regresando a Guillermo del Toro. Cómo no. Claro que sí. Claro que sí. Cómo no. Siempre. Siempre hay tan adeptos a Guillermo del Toro. Pues ya es todo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Suscríbanse. Denle manita arriba. Entren a nuestro Facebook porque tenemos un giveaway. Y ya. Muchas gracias, Alan. Por acompañarnos. No, pues muchas de nada. No, pues sí. No, pues sí. No, pues sí. Adiós. Que les vaya bien, eh. No, muchas gracias. Aviente el micro, güey. Lo agarra. Se tarda cinco minutos en quitarlo. Para ser. A ver, Betty. ¿Esto te parece gracioso? No, gracias por invitarme. Mira, Monse está cagado de risa. Sí, güey. Monse, Monse, estos eran nuestros programas de universidad, güey. Así era. Era esto cada jueves. Nuestras comidas, nuestras peditas. Así, imparable. No somos más que cascarones de aquella época, Monse. Ahorita se va a apagar la cámara y vamos a sacar el uno y vamos a jugar. No, man. Es como jugábamos uno en esa época. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Jueguen uno. Jueguen uno. Escuchen de Fernando Alpotica hasta los jueves. Pizza de la Pizza Amarilla. Nos está haciendo. Cómo no. Güey, es que estoy viendo ya para terminar. Estoy viendo que invito a la gente y luego le pongo un anuncio a la Pizza Amarilla. Voy a hacer mi propio anuncio a la Pizza Amarilla. Adelante, por favor. Vengan a la Pizza Amarilla. Está bien chida y no solamente pizza y no hacen pizza de ardilla. Ni es amarilla. No sé qué dijo, pero ahí está. Ahí está el comercial de la Pizza Amarilla de este episodio. Este. Gracias por la ficción. Y estuve bien chingón verlos y platicar. Y Juan, Alan. Algo tuyo. Este. No, espérate. Quiero tomar un momento. Eh, eh, eh. Algo tuyo, dije. Ah, eso. Yo pensé que estaba dildo. Eh, eh. Este. Listo. Yo quería tomar un momento para apreciar que Alan nos hizo promoción de nuestro podcast. En nuestro podcast. Obviamente. Con la gente que ya se quedó al final. O sea, lo más inservible del mundo. O sea. Güey. Güey, es que no tienes, no tienes visión de tiburón, güey. Te lo cortas. Güey, cortas esto y lo pasas al principio. Sí, sí, sí. Pues sí, sí, lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer al principio. Es más, lo voy a cortar esto y lo voy a poner en un espectacular, mamón, si quieres. Sí, güey. Donde la gente no nos vea. Este, no. Pues qué padre. Te voy a retar un camión, güey. Chingo, lo estás compartiendo. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Este, pues ya. Este fue un podcast de apreciación para Wanda Maximoff, Scarlet Witch. Chulada en todas partes, en todas formas. Mi crush personal. Y pues ya, muchas gracias, Betty. Qué padre. Qué bonito tema. Me has hecho muy feliz. Yo sé. Y ya. Yo fui Armando Castañón. Yo fui Betty Diosado. Y nos escuchamos la próxima semana. Este fue Desarmando el Podcast. Eh, 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 eh. Te odio. Ay, güey. Saleba y besitos a todos. Desarmando el Podcast. Con Betty. Se me corre el delineador de tanto llorar de la risa. Wow. Les aseguro que no sé qué acabo de pasar. O sea, tengo como un blackout de una hora y media. Estábamos mamando y luego volteé y dije una hora. Tengo un blackout de una hora y media, o sea, no, no sé qué pasó en esta hora y media. Siento que hablamos de demasiadas cosas. Y de nada a la vez. Y de nada. Güey, es que así es la vida, güey. Es todo y nada. Y se te va en chinga, güey. Y la pizza amarilla. Ya no puedo más. Alan, mi mamá, que digas pizza. Pizza amarilla. ¿Cómo? Mi mamá que diga jam pink. ¿Sabes? Jam pink, güey. Jam pink. Chingate esa. Güey, es que traigo... No me falta tomar agua, güey.